... Presidenta de la PDH, Rosario, y estamos en los primeros juicios que se están reiniciando después de una larga lucha de los movimientos de derechos humanos. ¿Qué es lo que esperan de esta jornada? Bueno, lo que esperamos de esta jornada ya comenzó y vos lo estás viendo, que nos acompañe la mayor cantidad de gente posible, dada la hora y un día laboral, realmente hay muchísima gente que está acá diciendo de alguna manera, vos escuchás los cánticos, escuchás de alguna forma la satisfacción que tenemos todos, de pensar que después de tanta lucha, aunque sean estos pocos tipos, se van a tener que centrar frente a un tribunal. Fundamentalmente lo repetimos hasta el cansancio, porque a través de los días se va a ir viendo quiénes eran estos personajes que se dieron el lujo en el terrorismo de Estado de cometer un genocidio y en el medio de eso una cantidad de aberraciones increíbles. Yo creo que se van a escuchar cosas terribles en este juicio, pero también se va a escuchar la solidaridad y el heroísmo de muchos compañeros, no sólo en este, sino en los sucesivos, y eso también es parte importante de nuestra lucha, la reivindicación de lo que fue la resistencia y de lo que fue toda la pelea de los compañeros por tener un mundo mejor. Acerca de la separación, digamos, de un tribunal y otro, de donde está la sala, de donde se van a hacer las audiencias y donde va a estar la pantalla, ¿qué es lo que ustedes piensan de esto? Fundamentalmente creo que la sensación es de vergüenza para todos aquellos que dicen defender la democracia, y que esto quede bien claro, porque ellos dicen que, bueno, defendemos la democracia, patatín, patatán, pero vos fijate, por ejemplo, acá no van a poder entrar ninguno de los medios, esto que había dicho, que iban a entrar cinco minutos a hacer fotos y demás, no van a poder. Yo creo que en realidad lo único que están haciendo es cuidar a los represores, cuidar la cara de los represores, cuidar a los familiares de los asesinos, digo, porque como lo van a pasar por internet, entonces no van a dejar entrar el periodismo. El periodismo tiene que estar a 15 cuadras de acá, cualquiera de nosotros que quiera ver algo tiene que estar a 15 cuadras de acá, mirándolo por televisión. Ustedes ya las tapamos con la bandera, pero si hubieran llegado, digamos, a las 6.30, 7, había dos mesitas para dos televisores. Es mentira que iba a ser una pantalla gigante acá para ver las caras de los asesinos. Entonces todo eso te da mucha bronca. Después de entrar en contradicciones, por ejemplo, vos querés que vengan las autoridades como el gobernador y demás, pero van a poder entrar el gobernador y demás y no van a poder entrar madres, familiares, hijos, nosotros, el MED, las organizaciones que hace tantísimos años que venimos peleando. Esto pasa también en Santa Fe, ¿no? Donde va a ser imposible entrar. Y respecto al tema de que se pidió también el Consejo Deliberante y otro tipo de salas, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de por qué? Ahora dicen que fue muy pronto que se decidió hacer las convocatorias acá. Yo creo que fundamentalmente porque el espacio juicio y castigo en Rosario generó una movilización que implicó que muchos se enteraran, entre comillas, de que iba a haber un juicio. Porque, digamos, si es repudiable que el gobierno municipal y provincial no respondiera, también es repudiable porque hay un montón de concejales de la oposición que como lo vieron un día antes de que empiecen los juicios, podían haberlo visto meses antes. O sea, yo creo que acá lo que prima es el oportunismo en algunos casos y en otros que todo el mundo funciona únicamente a presión. Lo que debió haber sido absolutamente lógico y natural, bueno, no pasó. Todo se saca realmente a los tirones, a los mordicones. Ahora, que quede bien claro, todo eso no nos quita en absoluto la satisfacción que tenemos. Ni siquiera la lluvia y el granizo que tuvimos que pasar hace un rato. No nos quita la satisfacción de estar todos acá con los compañeros. ¡Gracias!